Vizcarra desató un conflicto con el Congreso, ha hecho una reforma política muy negativa para el Perú, como la no reelección de congresistas, que va a empeorar el sistema político. ¿Qué es la reforma política? Porque creo que pudiendo haber hecho las cosas mejor ha causado un gran daño al país con la finalidad de mejorar su popularidad y eventualmente perpetuarse en el poder. Bueno, yo creo que él se quiere reelegir, porque muchos dicen, bueno, su capital político podría ser usado para hacer cambios, reformas que a veces son impopulares, pero no hacen nada. Solamente se preocupa por su popularidad. Entonces, ¿a dónde va eso? Yo creo que es un hombre descentrado, lenguaraz, que se le ha subido a la cabeza la popularidad que ha obtenido y que no está actuando en función de la justicia, sino en función de su propia carrera y de su propia popularidad. Mira, eso es muy discutible, todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿Qué cosa había en esas oficinas? ¿Tenía potestad el fiscal Pérez para investigar al fiscal de la Nación? Yo creo que todo eso es muy discutible. ¿Y qué parte de una campaña para capturar completamente la fiscalía? Yo creo que hay gente que quisiera abacarlo, pero creo que no tiene ninguna posibilidad. La oposición está liquidada, Vizcarra tiene todavía una popularidad alta. Yo creo que eso no va a pasar y que sería perjudicial para el país, dicho sea de paso, porque ya más inestabilidad en la que tenemos no nos conviene a nadie. Bueno, una gran decepción, ¿no? Los que ayudamos a Toledo en la campaña electoral y luego en su gobierno, que habíamos combatido a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos, creíamos que podía venir un cambio realmente importante. Y enterarnos después de que Toledo era igual de corrupto como los que habíamos combatido es realmente una gran decepción.